¡Vamos! ¡Vamos! Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi mejor eres tú, mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú, mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú. ¡Habla! ¡Diferente! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Si a mi alrededor, me ahogaría en un vaso de agua lleno de honor, que suele que almozarnos una confunderte en mi corazón, cuando nos he entregado a la pasión. Mi vida, tú, mi casa, tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú, mi vida, tú, mis sueños, tú, mi despertar, mi anochecer, y hoy, mi mañana, tú. Mi corazón, mi mundo, mi corazón, mi corazón, mi corazón, soy yo, tú. Gracias.